Yo he tenido la oportunidad de mirar la transformación bancaria desde varios ángulos. Para empezar, soy investigador desde el 2005 en la Universidad de Montreal, profesor e investigador en la Universidad de Montreal, en el Departamento de Matemáticas y Estadística, haciendo investigación aplicada de modelos estadísticos, statistical learning, aprendizaje estadístico, aplicado en el mundo de los seguros y las finanzas. A lo largo de los años, mi investigación, que era un poco más del lado teórico, se empezó a ser un poco más aplicada. Particularmente en los últimos, que sean los últimos nueve años, empecé a colaborar mucho con compañías de seguros, con bancos, con instituciones que son asset managers, que gestionan la administración de activos y de portafolios, porque fue en esa época en que empezaron a mirar hacia las técnicas que existían en este campo de investigación, que ahora las conocemos comúnmente bajo la denominación de Machine Learning, o aprendizaje automático. Y empecé a colaborar mucho con ellos, haciendo varias cosas desde la universidad. Y en los últimos cuatro años eso se aceleró mucho. Y después doy un poco de contexto para explicar la perspectiva que yo pienso traer. Se aceleró mucho porque Montreal se vio en medio de una situación privilegiada. Resulta que colegas míos en la universidad son de aquellos laboratorios que han trabajado en inteligencia artificial y Machine Learning desde hace 30, 40 años, en particular en Deep Learning. Y con estos colegas resulta que en algún momento, cuando los modelos empezaron a tener un performance muy importante en algunas aplicaciones que fueron muy sonadas, como por ejemplo reconocimiento de imagen, reconocimiento de texto, todo esto, fue en ese momento en el que Deep Learning como que se volvió importante en la escena mundial. Y ahí fue cuando Google, Facebook empezaron a invertir mucho en estos laboratorios. Muchas otras compañías empezaron también a querer acercarse a lo que estaba pasando en el campus universitario y colaborar y también buscar talento en la gente que estaba saliendo de estos programas. Y bueno, en medio de todo eso, el sector financiero también se empezó a acercar a los laboratorios. Y yo estando en este medio, empecé a colaborar mucho con bancos que empezaban a hacerse una estrategia de transformación bancaria. Entonces, yo vi un poco desde distintas perspectivas esta transformación. Todo eso significó muchos cambios. Por ejemplo, en el campus se creó un instituto de valorización de datos, IVADO, que se volvió como la puerta de entrada de la transferencia tecnológica, el transfer tecnológico, para justamente poner un poco de orden. Todas las compañías que querían de repente hablar con los investigadores, ver quién estaba haciendo estas cosas, puso un poco de orden. Ahora es como la puerta de entrada de todo proyecto colaborativo. Yo trabajo con IVADO también. Por ahí también vi una perspectiva interesante. Y en los dos últimos años, el Banco Nacional de Canadá, que no es el banco central, se llama, es un banco privado, es el sexto banco en Canadá, por el tamaño. Pero es privado, solamente que se llama Nacional, pero no es un banco central. Empezó con una iniciativa de transformación tecnológica a través de la inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial es una denominación muy amplia. Pero bueno, la idea era transformar los procesos con nuevos métodos y nuevas maneras de pensar la relación que el banco tiene con los datos y con los clientes, ¿no? Y me invitaron y yo desde hace dos años participo con ellos como el científico en jefe de la inteligencia artificial. Hasta el mes de marzo yo trabajé con ellos, los acompañé en su estrategia de adopción de nuevas tecnologías. Y eso también me dio una perspectiva muy interesante sobre todo esto. Así que todo eso para motivar un poco la charla de hoy. Cuando me hablaron, que Javier me habló de esta iniciativa, yo pensé en quizá hablar un poco de cómo yo he vivido estos años esta transformación que el sector bancario, por el que está pasando el sector bancario aquí en Canadá, que es muy parecido a lo que está pasando en otros lugares. Y ya hablaré un poco más adelante de cómo yo he visto también lo que está pasando en México. Que también están pasando varias cosas ahí, en este sentido. Pero bueno, ese es un poco el objetivo de mi charla, ¿no? Hablar un poco de lo que está pasando en el sector bancario alrededor de estas tecnologías, inteligencia artificial. Me voy a concentrar sobre las oportunidades y los desafíos principalmente. Quizá de vez en vez voy a entrar un poco al aspecto más concreto de casos particulares de dónde es que la tecnología se está aplicando. Pero en general voy a hablar más bien del aspecto estratégico y de los desafíos, ¿no? Así que siempre empiezo con esta transparencia. En México yo sé, bueno, por lo menos aquí en Canadá también, desde hace ya varios años se habla de, se escucha hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Dicen que los bancos ya están usando inteligencia artificial. Pero cuando uno mira lo que está pasando, en realidad, como cliente desde fuera, no se ven realmente los cambios que uno espera, ¿no? Aún abrir una cuenta de banco es muy, no es que sea complicado, pero es cosa de algunos días. A veces incluso hay que presentarse personalmente a la sucursal. La experiencia de cliente, como el customer experience, que le llaman todavía no está a la altura de lo que vemos en otros campos, ¿no? Entonces, uno siempre puede preguntarse qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ya tiene 8 años hablándose de esto y no hay aún una transformación clara, por lo menos desde afuera. Y en esta quote es Andrew N. G., que habla de cómo a principios del siglo XIX, cuando se inventó la electricidad, las compañías que querían transformarse con la electricidad iban hasta contratar vicepresidentes de la electricidad. Era gente que iba a pensar en la estrategia, cómo lo voy a hacer para que mi compañía se adapte a la nueva tecnología y pueda beneficiar. Es lo que está pasando un poco ahora con la inteligencia artificial, no es una nueva tecnología que está disponible, pero para que esta tecnología pueda empezar a producir frutos visibles, hace falta toda una infraestructura. Uno puede pensar en, es una analogía muy interesante con la electricidad, porque aunque a principios del XIX, la tecnología y el conocimiento sobre qué es la electricidad y cómo funciona, estaba muy bien, muy, 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 muy bien entendido todo eso. Aún no había la infraestructura que permitiría utilizarla en todo su potencial. Es un poco lo que está pasando ahora también. Y los bancos están tratando de adaptar eso. Tienen que adaptar sus procesos internos para poder explotar estas tecnologías. Así que resulta que crear valor con la inteligencia artificial realmente es fácil y es difícil al mismo tiempo. Fácil en el sentido de que el conocimiento existe en los laboratorios. Hay gente, investigadores, estudiantes, cursos, programas, donde estos conocimientos están ahí. Pero es difícil en el sentido de que no basta con simplemente ir a buscar 30, 40 personas con doctorado y maestría en este campo y ya van a empezar a crear soluciones. Es un poquito más. Complicado, ¿no? Y eso tiene que ver con este mito de que cuando uno escucha hablar de inteligencia artificial, uno piensa que solamente es un nivel más de complejidad en términos de modelos, ¿no? Es como es, la gente piensa a veces que es estadística, analítica o automatización, pero un poquito más complicado. Y realmente no es eso. Y, bueno, eso es curioso que uno lo escucha afuera del sector financiero, pero también incluso adentro de las instituciones hay gente que no tiene todavía esta comprensión de qué es lo que estamos hablando. Así que, en realidad, lo que está pasando es que estas tecnologías nos están dando la oportunidad para transformar completamente la manera en que pensamos los procesos en el sector financiero y, bueno, y más allá del sector financiero también. Bueno, y de eso es lo que quiero hablarles. Así que quiero hablar un poco más de cómo el mito y la realidad se transforman en desafíos y en oportunidades, ¿no? Bueno, el mito está detrás de los desafíos, porque el desafío más grande es justamente el que está fundado alrededor de esta idea, de este mito, ¿no? Porque eso hace que hay gente que no tiene la capacidad de decisión en la jerarquía, pero que aún no tiene la comprensión de lo que estas tecnologías pueden aportar. Ese es un gran desafío. Y, bueno, la realidad es la oportunidad, ¿no? Es saber cómo puede uno acompañar a todo el sector financiero a transformar la manera en que funciona, ¿no? De eso les quiero hablar. Así que, bueno, uno siempre, desde hace algunos años, se escucha hablar de la transformación, ¿no? Y, bueno, la industria financiera parece que ya está lista para hacer este disruptor, ¿no? En el sentido de que van a llegar nuevos jugadores, nuevos actores en este campo y van a empezar a ganar partes del mercado porque ellos ven y son capaces de utilizar la tecnología de manera distinta, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué es ahora que estamos viendo esto? Bueno, son, lo podemos ver como cuatro elementos principales, ¿no? El primero sería que la tecnología está ahí. Hay tecnologías disruptivas que ahora están disponibles, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo lo que ello quiere decir, que son métodos de aprendizaje automático muy, muy performantes, que son muy buenos para identificar patrones, secuencias, imágenes, etcétera. Hay otras tecnologías como blockchain, hay tecnologías también como en términos de hardware, de cómputo también, que hace que muchas cosas que no eran posibles antes, ahora lo son. Por otro lado, también está un público que está acostumbrado cada vez más a un nivel muy alto de servicio digital. Hay compañías digitales que fueron nacidas digital, they were born digital, Facebook, Google, Amazon, Apple. Estas compañías en sus servicios y productos han acostumbrado al público a una experiencia cliente muy, muy, muy fluida y muy, muy, muy fácil, ¿no? En unos cuantos clics uno puede comprar algo, uno puede acceder a cierta información. Los bancos todavía no están ahí. Ha habido muchos avances, es cierto, pero todavía uno no puede obtener un préstamo o abrir una cuenta con tres clics, ¿no? Ese es otro elemento. Un tercer elemento son los nuevos actores, como el que les llamamos fintech, son startups, pequeñas empresas que son muy ágiles, pueden moverse muy rápido, pueden explotar rápidamente una nueva tecnología para proponer una solución a un problema existente, ¿no? Está claro que en los bancos hay, en el journey de un cliente dentro de un banco, hay muchos bottlenecks, hay muchos roadblocks, hay muchos puntos en el que tiene que haber un proceso muy lento donde hay un humano que interactúa. Y los fintechs son muy ágiles para ver esos puntos de dolor de un banco y con tecnología pueden proponer cosas nuevas, ¿no? Pero aún no son bancos. Un banco tiene, un banco es un, la banca es un sector muy regulado porque, bueno, la gente tiene que tener confianza para poner su dinero en un banco y eso implica que no cualquier compañía puede volverse un banco, ¿no? No puede proponer los mismos productos que un banco, pero sí pueden empezar a dar servicios bancarios sin ser bancos. Por otro lado, tienes la competición, ¿no? Tienes los grandes bancos que se pueden dar los medios, se pueden dotar los medios, los recursos financieros para crecer, comprar equipos, comprar equipos de recursos humanos muy grandes con doctorados, maestría, para hacer este tipo de cosas. Ellos ya empiezan también a moverse más rápido, ¿no? Entonces, estos cuatro ingredientes son los que están haciendo que ahora mismo el sector financiero está siendo muy impactado por la disruption, ¿no? Está claro que eso depende mucho de dónde, ¿no? Uno está claro que esto es global, pero también cada parte del mundo lo vive distinto, ¿no? En general, en todo el mundo, la mitad de los actores o instituciones o compañías en el sector financiero, la mitad son nuevas en el mercado, ¿no? La mitad son tradicionales y la mitad son compañías o instituciones que tienen pocos años en el sector. Eso es un poco generalizado. Lo que no está generalizado es la parte de mercado que esas compañías nuevas son capaces de asegurar. Por ejemplo, aquí en esta transparencia tengo el caso de Inglaterra, donde esas nuevas compañías tienen el 12% del mercado, mientras que en países como Canadá solamente es el 2%. No hice mi tarea de ver cómo está la situación en México, pero eso es para decir que cada país tiene sus propias realidades y eso cambia. Pero la dirección general es hacia allá, ¿no? Hacia un mercado donde hay nuevos actores que tienen nuevas tecnologías y que son capaces de ir a buscar esas partes del mercado que los bancos no son capaces de buscar, ¿no? Bueno, ese es el contexto. ¿Qué es lo que eso quiere decir en términos de aplicaciones, ¿no? ¿En qué oportunidades existen? Bueno, en los desafíos, ¿no? Empezaré con las oportunidades. Me imagino que muchos de ustedes habrán oído hablar de alguna de estas, por ejemplo, en marketing. Está claro que el objetivo es la personalización a gran escala, ¿no? Y aquí tengo slides un poco mezclados de inglés y francés, pero bueno, se entiende. La idea es conocer mejor al cliente, explotar los datos que la institución tiene acerca de sus clientes para proponerles una personalización más grande, ¿no? Un poco como la Google o la Facebook. Comunicación. Hay muchos canales de comunicación entre un banco y sus clientes que todavía son analógicos como centros de llamada. Ahora ya hay chatbots y foros, pero toda esta parte que integra la voz del cliente sigue siendo muy sus explotada, no ha sido explotada en todo su potencial, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Banco Nacional de Canadá, tenemos los registros de todas esas conversaciones, pero no hay manera de, hasta ahora, de sacar esa información y de saber qué es lo que el cliente está diciendo, ¿no? Saber en tiempo real cuáles son los problemas sobre los que los clientes están principalmente quejándose o cuáles son las áreas donde tendríamos que priorizar actividades, etcétera. Eso no se puede. Y ahora con métodos de natural language processing, text understanding, comprensión de texto, todo eso, esta información ahora puede ser utilizada para hacer la, ¿cómo le llaman la business intelligence, no? Hay muchos casos en comunicación. Consejo financiero igual, la idea es conocer mejor a tu cliente. Los bancos tienen clientes individuales, pero también tienen clientes de inversión, ¿no? Entonces, conocer mejor a la empresa a la que le estás tú proporcionando un servicio, eso también ayuda a dar consejo financiero más personalizado y eso se puede hacer otra vez a partir de los documentos que están disponibles y hasta ahora eso generalmente lo hace un analista, ¿no? Un analista va a leer toda la información, todos los reportes que existen de una compañía para tratar de conocerla mejor y proponer soluciones adaptadas, ¿no? Con técnicas de reconocimiento de texto, de document processing, procesamiento de documentos, esto se puede también automatizar. Otra parte donde hay mucha aplicación es todo lo que es decisión y predicción, por ejemplo, forecasting en los mercados financieros, evaluación de riesgo de crédito, de riesgo de fraude, todo eso también tiene muchos avances. En particular, es una área donde hemos trabajado mucho utilizando ideas de deep learning. La idea aquí es que hay datos tradicionales, por ejemplo, un cliente utiliza su tarjeta y tiene un historial de transacción, ¿no? ¿Dónde transacciones? ¿Dónde gasta su dinero? ¿Cómo lo hace? Hay una especie de perfil tipo para cada persona, ¿no? Pero también hay otro tipo de información que está ahí contenida y que no está siendo utilizada. La idea de lo que estamos haciendo es utilizar deep learning para representar ese conocimiento que está en ese tipo de información, para hacer, crear variables latentes que contengan ese tipo de información para otras cosas. Por ejemplo, si conocemos qué es lo que, qué tipo de comportamiento es normal para un grupo de personas, podríamos saber si cuando ese comportamiento se desvía de esa tendencia, uno puede pensar que puede ser un fraude, ¿no? Por ejemplo. También puede ayudarnos a detectar momentos de vida de una persona. Una persona tiene un cliente, es un cliente para largo plazo, ¿no? O sea que uno, un banco ve cómo un cliente evoluciona desde, durante distintas facetas. Y la idea aquí es cómo estas transacciones nos pueden ayudar a identificar el momento en que una persona pasa de un tipo de nivel de vida a otro. Por ejemplo, es que se casó, tuvo un hijo, se divorció. Todo eso implica comportamientos distintos y saber eso permite al banco anticipar cómo la persona va a empezar a necesitar otro tipo de productos bancarios, por ejemplo. Pero bueno, eso, eso, no quiero pasar mucho tiempo sobre eso. Hay, 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 hay muchas aplicaciones en el banco sobre eso. Quiero pasar un poco más de tiempo en, 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 en los desafíos. Porque, y eso me parece interesante comentarlo ahora. Y incluso quizá entra aquí mismo en esta parte aquí. Muchas veces, incluso dentro del banco, escuchamos gente de equipos analíticos que dicen que ya están usando Deep Learning, ¿no? Que ya están usando este tipo de cosas. Pero en realidad lo que están haciendo simplemente es reemplazar los modelos tradicionales analíticos, modelos de, de ensemble methods, decision trees o lo que quieran. Y simplemente lo están reemplazando con una red de neuronas con, y juegan con número de, número de, 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 de layers, de neuronas, etcétera. Y, y, y ya están haciendo Deep Learning, ¿no? Normalmente los resultados no son buenos porque justamente se utilizan los mismos datos tabulares, datos estructurados, y tú usas, ah, un, una arquitectura neuronal, este, vainilla, como le decimos, normalmente no tiene mejores resultados, ¿no? No, 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 no ese es el valor de, de, de estas técnicas, ¿no? La idea más bien es cómo puedes explotar tu información multidimensional de distintos tipos, eh, eh, información alternativa que te permite de mejorar a lo que ya tienes, ¿no? Ahí, ahí, ahí es donde está el valor. Y quizá eso es una parte muy importante del desafío, ¿no? Pensar de manera distinta. No nada más es de llegar con un modelo y reemplazar el viejo y, y, y poner el nuevo y, y, y ya, ¿no? Implica cambiar completamente la manera en que se piensan los procesos. Y es un poco de lo que, de lo que quiero hablar ahora en el, en el tiempo que me queda, en los 20 minutos que me quedan. En, en, en el Banco Nacional mucha parte de, de lo que yo hice se concentró alrededor de los desafíos. Mi, mi, mi rol era sobre todo crear un, un, un ecosistema académico dentro del banco, tener un grupo de gente que pensaba y que trabajaba como científicos con la idea de, de publicar, con la idea de, 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 de innovar. Siempre en comunicación con, con la gente del business, hablando con ellos para entender un problema particular. Así identificábamos la investigación que teníamos que hacer y, bueno, después el, 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 el approach era más bien científico, ¿no? Ah, y eso me llevó a trabajar mucho con los desafíos porque tratar de cambiar la cultura dentro de un banco es, es, es complicado. Y es de lo, y es de lo que más, ah, ah, nos pone, 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 pone roadblocks a, a la transformación, ¿no? Así que de eso es lo que voy a hablar ahora. Bueno, los primeros desafíos está claro que son la infraestructura. Hay que tener los datos centralizados. Los bancos tradicionalmente son muy verticales, tienen diferentes líneas de business y están separadas y los datos están separados, muchas veces por regulación, pero muchas veces nada más es por cultura. Entonces el primer gran trabajo es darse la infraestructura que permite tener un data exchange, una especie de centro donde todos los datos están expuestos y cualquier equipo analítico puede fácilmente ir a buscar lo que le interesa para crear su modelo y dar un outcome. Lo interesante de un data exchange es que el outcome de mi modelo también debe de ir al data exchange y ser también expuesto porque todo ese nuevo valor que está generado debe también poder ser consumido por otros equipos. Entonces todo eso implica gastos y un cambio cultural también muy grande. El talento también. Hay poca gente que tiene estos conocimientos y la experiencia sobre todo de industrializar este tipo de modelos. Aquí lo importante también fue saber como institución acercarse hacia las universidades para colaborar y ayudar a la formación de las nuevas generaciones porque esas nuevas generaciones son los empleados que después van a poder encontrar un ecosistema donde utilizar sus conocimientos. Y bueno, para el banco está claro que es importante tener este tipo de recursos también. Así que colaboración fue importante aquí. La parte organizacional también es muy importante. Tienen que cambiar la manera en que piensan y organizan los procesos. Y sobre eso voy a hablar un poco más. Y bueno, también está el aspecto social. También colaboré mucho en eso porque otra de las razones por las cuales aún no hay soluciones de inteligencia artificial que son scalable en un banco es porque hay mucha reticencia en la parte del público en general acerca de, y es normal y tiene que ser así, de qué es lo que está haciendo un banco con mis datos y qué es la inteligencia artificial, no qué es lo que el banco está haciendo y qué para proteger mis datos personales, mi confidencialidad, etcétera. Entonces, en lo que yo colaboré fue en la creación de una gobernanza, si la traducimos así, un proceso de gobernanza interno que mira cada aspecto del proceso, ¿no? Los datos, es que los datos los puede usar en este contexto, no es que tenemos el permiso del usuario de usarlos en este otro contexto. Porque la idea de esto aquí es otra vez explotar al máximo todos los datos. Y los datos, aunque yo los tenga, no quiere decir que los puede utilizar. Porque quizá los tengo con el permiso para hacer algo en particular para lo que obtuve los datos como institución, pero no tengo el permiso para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Este tipo de modelos también producen nuevos datos que quizá no tengo yo el derecho de usar o el derecho o incluso desde el punto de vista ético no tengo por qué usarlos así. Por ejemplo, se puede pensar en discriminación también. Por ejemplo, un modelo puede detectar ciertos comportamientos que identifican algún segmento particular de la población y mi modelo puede discriminar contra ese segmento sin que yo me esté dando cuenta, ¿no? Entonces debe de haber un proceso en el cual todos esos elementos son examinados por las buenas personas, ¿no? Tiene que haber la gente de legal, la gente de compliance, la gente científica, la gente de negocios también para entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Bueno, entonces trabajé mucho en eso también. Eso es muy interesante también. Bueno, la idea es un poco darles un poco la perspectiva de la transformación como yo la he visto y esto resulta que es casi tan importante como los modelos, ¿no? Todo esto que está alrededor. Voy a terminar con una parte que es fundamental y que tiene que ver con la cultura dentro de un banco. Un banco culturalmente es una entidad que trabaja así desde hace cientos de años, ¿no? Ha habido un poco de innovación en la manera en que los datos son almacenados, en la manera en que los empleados trabajan y se organizan, pero fundamentalmente son los mismos procesos. Y eso es lo que tiene que cambiar si quieren ponerse al par con las compañías que fueron nacidas digitales, ¿no? Compañías como Google y Facebook que son compañías born digital, ¿no? Tienen una manera de ver los problemas distintos y los bancos tienen que empezar a hacer ese cambio de mindset si quieren competir, ¿no? Y aquí ya me perdí, pero déjenme avanzar. Entonces, tengo esta transparencia y normalmente esto lo hago para provocar un poco la reacción del público. Ahora no los veo, no nos podemos interactuar mucho, pero bueno, lo voy a hacer igual porque me parece un poco interesante. Es una pregunta donde, bueno, siempre empiezo preguntando cuál sería la relación entre Google, Facebook y Westworld. ¿Qué es lo que Westworld y Google y Facebook tienen en común? Westworld es una serie de Netflix, no sé si la habrán visto o si la están viendo, donde el tema es un poco como un parque temático a la Jurassic Park. Es un parque donde si tienes dinero puedes tú entrar. Y es un parque donde es el mundo del Far West americano. Es un pueblo en el oeste americano a finales del siglo XIX. Donde uno puede llegar está habitado por robots. Son robots que parecen humanos. Uno no puede distinguir entre un humano y un robot. Que son robots que son independientes, que interactúan entre ellos y actúan con los visitantes de manera real. Así que realmente es como un mundo, es como volver al pasado. Lo interesante de este tema es que los robots no pueden herir a los verdaderos humanos y entonces un humano que pagó su boleto para ir a este parque puede hacer lo que le dé la gana. Puede vivir sus sueños los más locos que quiera. Y ahí es donde la serie se vuelve un poco dark. Pero bueno, la idea es que un humano puede ir a este lugar y hacer lo que quiera y vivir la experiencia. El producto resulta, y aquí es un spoiler alert, si no lo han visto les voy a contar un poco el fin. El final de la historia es que el producto final realmente no era el parque. No era vender la experiencia de vivir en el viejo oeste y hacer lo que uno quería. El producto final resulta que es toda esta gente que estaba yendo, que podía interactuar libremente con todo ese mundo, estaba siendo grabado y todos esos datos estaban siendo capturados. Entonces yo cuando iba ahí con una persona que fuera ahí e interactuaba, de alguna manera estaba yo enseñando diferentes facetas, muchas veces escondidas de cómo mi cerebro funciona, ¿no? Y eso resulta que esos eran los datos que estaban siendo capturados. Y el producto final era darle la oportunidad al cliente de decir, ok, si tú quieres vivir para siempre, ponemos todo tu personalidad, tu cerebro, en un robot como de los del Westworld. Y para cualquier fin, este robot eres tú. Porque a partir de todos los datos que pudimos capturar de ti, este robot eres tú. Así que resulta que lo que tienen en común Westworld y Google y Facebook es que el producto no es lo que se ve. El producto realmente es los datos que se están capturando a través de un producto que le llaman Carrot, un Carrot Product o un Carrot Service. Eso es un producto que puede ser cool en sí, pero realmente el objetivo final de este producto es capturar el mayor posible información para mejor conocer el usuario, ¿no? Y eso, aunque el ejemplo es un poco dark, esa es un poco la idea. La idea es este, mientras tú puedas mejor conocer al cliente, mejor puedes proponer servicios y productos que estén más adaptados a sus necesidades, ¿no? Y no solamente mejor adaptados, pero que sean dinámicos, que evolucionen como el cliente evoluciona. Porque anteriormente en la teoría de marketing, conoces al cliente, pero el cliente no hay manera de saber cómo es que evoluciona, ¿no? Y ahora los datos te permiten de saber eso. Entonces ahora hay una especie de ciclo en el que a través de aplicaciones, zanahoria, donde capturas información, te permiten dar un mejor servicio, ¿no? Entonces eso es con lo que los bancos están confrontando, ¿no? Tratando, tratar de cambiar esta manera de funcionar y de centrar sus servicios alrededor de los datos. Un proceso en un banco generalmente, y en general, en cualquier tipo de industria, generalmente sigue estas etapas, ¿no? Y en cada una de estas etapas hay una combinación de gente y de tecnología que están ahí para llevar a cabo esta etapa, ¿no? Por ejemplo, percepción, hay una captura de datos, hay humanos que capturan visualmente o textualmente o de alguna manera información acerca del proceso. La tecnología ayuda, está claro. Hay un proceso de decisión. Con esos datos, el humano y la tecnología, modelos, pues, analíticos pueden tratar de predecir ciertas cosas acerca de los datos para después actuar, actuar en función de esa predicción, hacer una decisión business a partir de ahí. Y después está claro que hay un aprendizaje, ¿no? Hay una evaluación que se hace, es que la decisión que se tomó fue buena, fue mala, cómo la medimos, cuál fue el impacto de lo que hicimos, ¿no? Y lo que se aprendió aquí, pues, bueno, ahora entra en la percepción otra vez, ¿no? Tradicionalmente, antes de que se inicie una transformación digital, estos cuatro elementos se hacen de manera muchas veces independiente y por distintos equipos, ¿no? Y está claro que en cada uno de estos elementos, en cada uno de estas partes hay agujeros, ¿no? Agujeros tecnológicos y agujeros en las capacidades físicas que una persona tiene para actuar. Y ahí es donde el cambio del que estoy hablando se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, todo lo que llamamos inteligencia artificial tiene mayor impacto cuando utiliza datos que no son estructurados, texto, imagen. Son modelos que permiten actuar en tiempo real, actuar en tiempo real, y aún más el aprendizaje se hace de manera automática y se retroalimenta en una especie de feedback, ¿no? Los modelos que ahora están siendo desplegados en bancos son esto, ¿no? Son modelos que ahora tienen que vivir en una infraestructura que es circular, donde los datos, la decisión, los datos, el análisis, la decisión y el aprendizaje se hace de manera continua y en círculo. Y eso, pues, implica un cambio muy grande en la infraestructura y es otro de los problemas. En, 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 tradicionalmente, en analítica tradicional o business intelligence, que le llaman, siempre tenemos como el mismo, el mismo, la misma línea estática, ¿no? Hay un centro de información o un conocimiento de base. Hay modelos que producen un reporte o un, 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 un outcome que es consumido por otros equipos y por otra persona, ¿no? Incluso en los primeros años del machine learning en el banco era lo mismo, era tienes tus datos estáticos, ahora utilizas quizá modelos un poco más sofisticados, pero el objetivo es el mismo, es tienes datos, un modelo y produces un outcome que es consumido por otros equipos, ¿no? Lo que ahora los bancos están poniendo en, 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 que están desplegando son cosas que son más bien como esto, ¿no? Una infraestructura dinámica donde los datos viven ahí y son depositados de manera dinámica, modelos complejos que tienen un outcome que es integrado de manera, de manera natural en la solución o en la aplicación que es directamente desplegada hacia el cliente o hacia el empleado porque a veces, muchas veces, el, el usuario final de lo que hacemos en un banco son los, los empleados también, ¿no? Hay soluciones que se desarrollan para que el empleado pueda, pueda mejor, dar un mejor servicio. Entonces el modelo entra directamente a la solución o a la aplicación que es client facing. Client puede ser interno o externo. Y, 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 y esto genera interacciones entre los utilizadores y los usuarios y, y el modelo. Y esas interacciones son retroalimentadas directamente al, 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 a la infraestructura, ¿no? Entonces esto realmente representa un cambio de 180 grados respecto a qué es lo que existe ahora y qué es lo que estamos tratando, hacia dónde los bancos están tratando de ir. Unos más rápidos que otros, pero esto es hacia dónde se está moviendo la, la cosa. Y en este, y en este, en este, en este, en este diagrama hay mucho lugar para, para ser como, como, como científico, como ingeniero, como ingeniero de, de, de software, como estadístico, como matemático. Incluso también como, 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 como profesional de otros, de otros, de otras áreas. Sí, gracias. Así que, para concluir, el desafío más grande y que me parece que es interesante de compartirlo porque eso quizá puede dar a entender a ustedes qué es lo que, muchos de ustedes, por lo que entiendo, muchos de ustedes están en la carrera ahora mismo o tratando de pensar cómo pueden orientarse, reorientar su carrera para tener más oportunidades. Lo interesante que yo encuentro aquí es que este, 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 este Mindshift que es necesario tener al interior de la, de la institución, a veces también es necesario, creo yo, que la gente que quiere trabajar en este, en este, en este, en este campo también lo tenga en cuenta porque eso es lo que te va a permitir orientar tu formación para, 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 para dar solución a este tipo de cosas, ¿no? Para concluir, en el final de todo esto, lo más importante resulta que es tener la idea que a partir de un momento en que un banco decide ser digital, bueno, volverse digital en este sentido, ya no va a sacar productos nada más por productos. También cada producto que saque tiene que ser, este, una manera también de interactuar con el cliente y capturar más información. Y, y bueno, para concluir solamente una, 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 una citación curiosa, me toma dos minutos concluir esto. Adentro del banco encontramos mucha reticencia, mucha refracción, como se dice, mucha, 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 mucha fricción con la gente de otras generaciones, que no estaba muy alineada con lo que, con lo que, con la manera que estábamos pensando las cosas. Y, y el discurso que muchas veces se escucha es un poco lo que está en esta frase, ¿no? La voy a traducir. Es una opinión sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí dice, el mundo moderno nos sumerge, sumerge a la gente en una gran cantidad de datos y esta abundancia enorme de información es nociva y crea confusión en la gente. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado versiones de este tipo de, 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 de deposición. Lo que es curioso aquí es que esto es de 1565 y la tecnología a la que se está refiriendo es la, la impresora, la, la, la imprenta. Así que eso quizá da un poco de perspectiva, ¿no? En, en la historia de la humanidad siempre ha habido este tipo de posiciones. Siempre la tecnología siempre ha sido mal entendida y muchas veces mal interpretada y no aceptada. Y eso, y eso es una parte natural, una reacción natural de, 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 de la gente. Y se encuentro, se encuentra en cada, en cada, en cada etapa crucial de la, de la evolución tecnológica. Y no es, y esta revolución de ahora no es la excepción. Y en instituciones financieras como en la que yo trabajé, este, este tipo de posiciones también fue, curiosamente, presente bastantes veces y eso es uno de los grandes desafíos. Así que, por, para concluir, a, a, la gente que está tomando la iniciativa dentro de las instituciones para cambiar esta, este, este, estos procesos, muchas veces la, la, el gran desafío es este, ¿no? Y la necesidad de, de, de incluir en los equipos gente que, que comprende esta, 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 esta problemática y que son capaces de vulgarizar la tecnología para convencer a la gente que toma decisiones para, para cambiar los procesos en, internos, ¿no? Creo que ya me, que, ya me pasé un poco de tiempo así que quizá voy a parar ahí. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.